Una noche te miré y en ese instante sentí enamorarme de ti Resaltabas entre la gente como la luna en el cielo Como la arena en la playa desde esa noche te quiero Suerte he tenido de conocerte pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma enseñando el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero porque quiero yo vacilar Pues estoy enamorado y quiero que creas pues es la verdad Fue aquella noche cuando te vi mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas yo me di cuenta y canté para ti con amor Voy a decirte lo que te quiero tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por ti es muy sincero y que sin verte ya no puedo estar Mis pensamientos están contigo Siempre soñando siempre soñando que estás aquí Y que me quieres como te quiero ya que despierto vuelvo a sufrir Fue aquella noche cuando te vi mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas yo me di cuenta y canté para ti con amor Voy a decirte lo que te quiero tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por ti con amor Mi amor por ti es muy sincero y que sin verte ya no puedo estar Fue aquella noche cuando te vi mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas yo me di cuenta y canté para ti con amor Me mío Fue aquella noche cuando te vi mi corazón por ti Tienes que te quiero tal vez con amor Gracias por ver el video.